En otro tema, recuperamos lo que sucedió ayer en el estado de Oaxaca. El Congreso de Oaxaca avaló prohibir la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y de alimento chatarra a menores de edad en ese estado. Durante la sesión de ayer miércoles, la diputada Magaly López Domínguez presentó un proyecto para el tema, para modificar la ley, que se aprobó con 35 votos a favor y a partir de ayer pasa al Ejecutivo para que se publique en el periódico oficial de Oaxaca y entre en vigencia, entre en funcionamiento. La iniciativa se informó buscar resolver problemas de salud que implican para la infancia el consumo excesivo de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. Se adicionó el artículo 20 bis a la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Oaxaca. Eso fue lo que se modificó. Esa ley fue la que se modificó o a la que se le adicionó este artículo 20 bis que plantea prohibir la distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. Ojo con lo que aprobaron ayer los diputados de Oaxaca. Más allá de si la celebración o el reconocimiento que pueda haber por una medida que tiene este carácter restrictivo, es la redacción de lo que ayer se aprobó y que está por publicarse en Oaxaca para que se convierta ley. Le voy a repetir lo que dice el artículo. El 20 bis que se le añadió a la ley de derechos niñas, niños y adolescentes. Se prohíbe la distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico. Muy bien. Hasta aquí lo que ha sucedido. ¿En qué parte estamos? Estamos en que tiene que el gobernador Alejandro Murat recibir oficialmente del Congreso el documento para publicarlo, ordenar su publicación en el diario oficial de Oaxaca y corrido el tiempo legal, me imagino que será al siguiente día de su publicación, entre en vigor en todo el estado de Oaxaca. Bien. La primera afectación que hay es a los comerciantes que ya levantaron la voz. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Pequeño, dijo que la prohibición de bebidas y alimentos con alto contenido calórico que se acordó en Oaxaca ayer, le va a pegar de entrada a 58 mil tienditas de ese estado que van a perder por lo menos el 50% de sus ventas, advirtió el líder de los comerciantes en pequeño. En la medida dijo, lo único que va a promover es que se pierdan empleos, que se vaya a la informalidad o una especie de mercado negro de bebidas azucaradas y de dulces para los niños, que haya más corrupción con los inspectores municipales que se le van a ir encima a los comerciantes y a los vendedores con mordidas y extorsiones si sorprenden a un vendedor vendiéndole un chocolate. Carlos V dijo a un niño. Además, pues dicen van a pedirle, le están pidiendo al gobernador Alejandro Murat que no publique el decreto y que se revise nuevamente. El próximo 1 de octubre entra en vigor en el país la norma oficial mexicana NOM 51 sobre etiquetado de alimentos y bebidas alcohólicas pre-envasados de la que hablábamos ayer. Bueno, y una última reflexión antes de irnos a la pausa con este tema. Si bien hay una prohibición para la venta y está en buena parte la ley dirigida a que en las escuelas principalmente y en las tiendas aledañas a las escuelas y en las casas de los niños en Oaxaca se dejen de comercializar estos productos para los niños. La gran pregunta que existe es con esta redacción de la ley. ¿Qué va a pasar si en un cumpleaños, por ejemplo, el anfitrión del cumpleaños le da a sus invitados como regalo, como obsequio, esas bolsitas que también en las posadas se llaman colación? ¿Será que si alguien denuncia al anfitrión o a quien está ofreciendo la posada de regalar dulces vaya a la cárcel o sea sancionado? Son las preguntas que se acaban de abrir en Oaxaca. Es una vez más probablemente tratando de encontrarle una solución a un problema histórico real que es el exceso de consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con bajo contenido nutritivo y un alto contenido calórico. Si realmente esta es la salida, la prohibición y o la salida en todo caso es la regulación de lo que hay en el mercado más un enorme, profundo e intensivo programa de educación y de cultura que no se ve por ningún lado. La pregunta está puesta en la mesa, sobre todo para nuestra querida comunidad allá en Oaxaca que sabemos nos escuchan y seguro estoy, tendrán muchas opiniones y muchos comentarios al respecto. Así que vamos a la primera pausa de esta tarde, no se vayan, de regreso tenemos mucha más información hoy es un programa con mucha información y claro, leo los comentarios de todos ustedes sobre este y otros temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!